Muy buenas superconsoleros, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Primero de todo, daros las gracias por la enorme acogida de los últimos vídeos, hay varios de ellos que han superado las 3.000 vistas, es una locura para mi regreso a YouTube. Y también muchas gracias por la acogida que han tenido los Shorts, que llevo subiendo los últimos días. Tengo muchos más en el baúl, que irán saliendo, y bueno, lo dicho, muy agradecido por la acogida de todos los vídeos y toda la variedad de contenido que voy trayendo. Hoy os traigo un nuevo vídeo de teoría de Zelda The Arts of the Kingdom. Aunque esta vez no estará tan orientado a comentar una teoría completa como tal, como los 3 anteriores, sino que lo centraré en corregir mis 3 anteriores teorías y hacer algún nuevo apunte de algunas cosillas mostradas en el último trailer oficial. Y comentaros por dónde creo que van a ir los tiros de dichas escenas, personajes o lo que sea. Así que, sin más dilación, ¡pasemos al vídeo! Pensé en hacer más de un vídeo, uno correctivo y otro de nuevas teorías, pero visto lo poco que queda para la salida del juego, para cuando se suba este vídeo menos de dos semanas, no había tiempo material para hacer más de un vídeo. Así que este será el último vídeo como tal que haga antes de la salida de Zelda The Arts of the Kingdom. Al final, como comentaré todo junto en este vídeo, no tenía claro si dividirlo en apartados o comentar todo de seguido. Bueno, sea como sea, al final no sé cómo quedará. Así que vamos viéndolo y si al final ha quedado un popurrí, pues gajes del directo. O, en este caso, diferido. Bien, quería comenzar corrigiendo mi teoría de la escena de la cueva, el primer vídeo de teoría que hice. En aquel vídeo os comentaba que Link y Zelda se adentraban en una cueva para llegar hasta donde estaba sellado el cuerpo inerte de Ganondorf. Ya podemos decir que es Ganondorf, ¿verdad? Lo que no tenía tan claro era el motivo por el que se adentraban en esa cueva. Inicialmente, yo creía que esto comenzaría muy poco después del final de Zelda Abrazo The Wild, donde Zelda decía que les quedaban tareas por hacer. Pero, ya no lo tengo tan claro. Pero, viendo lo cambiado que está el mundo y el estirón que han pegado los elegidos del presente, sospecho que han pasado un par de años como mínimo. Y, en cuanto al motivo por el que van a la cueva, ya no lo tengo tan claro. Bueno, sigo pensando que la familia real de Hyrule conoce el paradero del cuerpo, o que Zelda lo lee en alguno de sus libros. Lo que tengo bastante claro es que ella es la única persona del reino que conoce el lugar donde está sellado el cadáver de Ganondorf. Ahora deberíamos enlazar esta parte con lo que comento en mi vídeo del héroe de hace 10.000 años. Según os comentaba en ese otro vídeo, el cuerpo de la cueva, es decir, Ganondorf, era el héroe del mural de Impa, aquel que luchaba contra Ganon hace 10.000 años. Bueno, héroe o no, esa persona del mural es Ganondorf. Pero, insisto, esto es teoría mía. La verdad, ahora que lo hemos visto rehidratado, se parece todavía más al del mural. Mi teoría encaja sin duda. Pero hay un importante matiz que hacerle. Según comentaba yo en mi vídeo, Ganondorf no tenía por qué ser malvado hace 10.000 años. Simplemente sería el caballero más poderoso del reino y lucharía codo con codo con la princesa de aquella época para derrotar a Ganon y lo sellaron en una prisión. Esto es lo que nos cuenta Impa cuando nos narra la escena del mural. Pero ahora os voy a volar la cabeza. ¿Y si Impa no nos está contando lo que sucedió en realidad? No de forma intencionada, sino por desconocimiento. ¿Y si Impa simplemente nos está narrando un cuento infantil, una forma de maquillar la auténtica historia para que ésta tenga un final feliz y pueda ser narrada en forma de cuento de generación en generación? Sí, Impa fue una importante guerrera del reino. Pero hace 100 años, hace 10.000, no había ni nacido ni Zelda ni tampoco el rey. Ahora os voy a contar en detalle lo que yo creo que pasó y el porqué de esa modificación de la historia. El mural tiene una parte de verdad y es que Ganondorf, el personaje de la parte derecha, luchó por defender el reino del asedio de Ganon. ¿Quién es la figura de la otra parte, de la parte izquierda? Pues bien, en mi vídeo del héroe de hace 10.000 años comentaba que sería una antepasada de Zelda. Pero ahora creo que se trata de este nuevo personaje que hemos visto en el último tráiler. Y sí, personalmente creo que es la diosa Ilia, aunque eso está aún por confirmar. Bien, continuemos con los hechos de hace 10.000 años. Según mi teoría, Ganondorf luchó contra Ganon y eso nos narra Impa en el mural. Pero todo lo de después se omite. Y yo creo que aquí es donde empezarían a venir los acontecimientos trágicos. ¿De verdad creíais que Ganondorf era realmente bueno? ¿Que no tendría malas intenciones? Pues os equivocáis. Ayudar a la familia real de Hyrule sería parte de su malvado plan. ¿Recordáis Zelda Ocarina of Time? Ganondorf se gana la simpatía del rey de Hyrule con engaños. No creo que los hechos de hace 10.000 años fuesen en ese sentido, pero tampoco distaron mucho. Personalmente veo dos escenarios posibles tras la derrota de Ganon. En el primero de ellos, Ganondorf absorbería por voluntad propia toda la malicia de Ganon para volverse aún más poderoso y a la familia real de Hyrule no le quedaría otra que sellarlo con ese sello Zonan en la cueva. Este desenlace sería similar al que cuento en el vídeo del héroe hace 10.000 años, pero cambiando la intencionalidad. Ya que en aquel vídeo contaba que fue una decisión unánime lo de sellar a Ganon en el cuerpo de Ganondorf. Y ahora creo que se trataría de una decisión unilateral de Ganondorf para hacerse con el control del reino. La otra posibilidad quitaría a Ganon de la ecuación y simplemente, sin Ganon en escena, Ganondorf traicionaría a la familia real de Hyrule y trataría de hacerse con el control del reino. En esta tesitura decidirían sellarlo en la cueva. Como veis, son dos escenarios posibles y muy similares para terminar encontrando a Ganondorf en esa cueva en Zelda Tears of the Kingdom. Pero aún quedan más interrogantes. Esta figura del tráiler más reciente, ¿de quién queréis que se trata? ¿Del heraldo de la muerte, el jefe final de Zelda Skyward Sword? ¿O de Ganondorf? Yo, personalmente, creo que se trata del heraldo de la muerte, ya que el pelo es bastante diferente al de Ganondorf, aunque las ropas sean muy similares. Y aquí viene mi evolución de la teoría del héroe de hace 10.000 años, la teoría del objetivo de Ganondorf. Si recordamos la batalla final de Zelda Skyward Sword, al vencer Link al heraldo de la muerte, o de Mais, en otros idiomas, no acaba con él, sino que lo sella dentro de la espada maestra. Sí, han pasado muchos años, líneas temporales y juegos desde Zelda Skyward Sword. La cronología entera sin ir más lejos para llegar hasta donde nos encontramos ahora, con Zelda Tears of the Kingdom. Sí, pero en ninguno había terminado la espada tan destruida como en este. ¿Vais viendo ya por dónde voy? Voy a poneros una escena para adoros más pistas. ¿Lo veis ya? Cada vez tengo más pistas de por qué el cadáver de Ganondorf despierta en ese preciso momento. Hasta ahora, y según os comenté en algunos vídeos, pensaba que despertaba por sentir a la princesa, o por sentir al héroe, o porque le tocaba sin más. Ahora ya no creo eso. Tengo bastante claro que despierta porque siente el poder de la espada maestra. O, dicho de otra manera, porque siente el poder del heraldo en el interior de la espada. Si recordamos las escenas de anteriores trailers o teasers, sí, se veía a Link protegerse con la espada ante la malicia y dejarla en el suelo destruida para lanzarse a rescatar a Zelda. Pero en el tráiler más reciente la escena es mucho más reveladora. Se ve claramente a la malicia que sale del cadáver de Ganondorf formar una especie de lengua y tratar de arrebatar la espada a Link. Ganondorf no quiere a la princesa. Ni tampoco quiere al héroe. Quiere la espada. ¿Para qué la quiere? Para destruirla y liberar el poder del heraldo. Vale, no es del todo seguro que esa figura pueda ser el heraldo. La figura del tráiler, me refiero. Pero que Ganondorf busca el poder del heraldo lo tengo bastante claro. Quizás también fuese esa su intención hace 10.000 años, cuando no lo logró y fue sellado. Después de hablar de Ganondorf, Ganon y el posible heraldo, hay otra figura en el nuevo tráiler que también ha dado mucho que hablar. Todo parece indicar que se trata de un personaje Zonan. Si le han dado tanto peso e importancia en el tráiler, bien podría tratarse de una deidad. Además, todo parece apuntar a que se trata del personaje del mural de los tráilers anteriores. Y podría tratarse de la misma figura que posa su brazo sobre Zelda en otro momento del tráiler. Sí, mediría 3 metros, pero puede tratarse del mismo ser. Os preguntaréis por qué os quiero hablar ahora de este personaje. Me alegra que me hagáis esa pregunta. ¿Os habéis fijado en su brazo? ¿No os suenan esos detalles? ¿Recordáis qué era lo que sellaba el cuerpo de Ganondorf? Parecen iguales, ¿verdad? Sí, de hecho, lo son. Yo creo que se trata del brazo de ese ser. De ese personaje. Y esto me lleva a una nueva teoría. Ya os comenté en otro de los vídeos de teoría que probablemente la familia real de Hyrule hubiera sellado el cuerpo de Ganondorf con tecnología Zonan. Pues bien, no iba muy desencaminado en aquel supuesto. Sí, lo selló con tecnología Zonan, pero el asunto va más allá. Lo sellaron con la ayuda de este ser, de esta deidad. Lo que creo ahora es que esta deidad se convirtió en el sello en sí mismo. Es decir, que el brazo ese que sella a Ganondorf es este ser. Sí, seguramente haciendo uso de la magia, este ser posó su brazo sobre el traidor Gerudo e introdujo su alma en él para potenciarlo. Bastante ha durado, de hecho. Diez mil años. Casi nada. Pero claro, ahora si recordamos la escena de la cueva y recordamos qué es lo que dice Zelda al caer... Te lo ruego, préstale tu poder. ¿Ahora lo entendemos mejor? Sí, como dije en aquel momento, se lo está diciendo al sello. Y ahora se entiende mejor, ¿verdad? Al sello, es decir, a la deidad. Al alma dentro del sello. Ese sello se acopla a Link y le otorga todos los poderes. Aquí voy a hacer un breve inciso. Como ya comenté en el vídeo de la escena de la cueva, este brazo será quien logrará sacar a Link de esa cueva que comienza a venirse abajo al despertar Ganondorf. Si recordamos ahora el tráiler más reciente, hay un momento en el que sale un potente rayo de energía roja a los cielos y provoca como un agujero en las nubes. Pues bien, esto es importante. Yo hasta ahora, como comenté en el vídeo de viajes temporales, pensaba que las islas habían desaparecido en la época presente y que por eso viajábamos al pasado para encontrarlas. Pero esta idea ha cambiado completamente. Las islas existen en Zelda Brazo de Wilde, pero están ocultas más allá de las nubes, probablemente con magia. Y lo que provocaría el rayo de energía, que muy posiblemente lo emita el cadáver de Ganondorf al despertar, es romper la magia que oculta las islas celestes y hacerlas visibles y accesibles. De esta manera, Link iniciaría el juego dentro de una de ellas, donde ese nuevo brazo le habría teletransportado. Dicho todo esto, volvamos a hablar de la Deidad Zonan. Como hemos podido ver, veremos a la Deidad Zonan de cuerpo entero en el juego. Podría bien ser en un recuerdo, aunque no lo creo. Es posible que cuando el sello se rompa y ese ser salga de él, vuelva a tomar forma física. Aunque todo apunta a que quien se queda con la tecnología Zonan acoprada al brazo para contener la malicia es el propio Link. Y diréis, pero Ever, hay una escena donde ese ser posa su brazo sobre Zelda y tiene esa tecnología Zonan en el brazo, que es la misma que tiene el sello. Bueno, me alegra que me hagas hecha esa pregunta. Pues sí, pero ahora vendría la última evolución de mis teorías, corregir mi vídeo de viajes temporales. En aquel vídeo comentaba que quien viajaría al pasado por encontrarse en un presente sin arreglo sería el propio Link. Bueno, pues todo pinta a que Nintendo me ha roto completamente. ¿O no? No quiero que este sea un vídeo sobre las lágrimas del reino, ya que llevamos bastantes minutos ya y eso da para un vídeo aparte y bastante largo. Además, hay mucha gente que ya ha hecho ese tipo de vídeos sobre las lágrimas y os recomiendo verlos. Son vídeos súper trabajados. Quizás os deje alguno abajo en la cajita de descripción. Simplemente comentar que como ya se pudo deducir desde que supimos el título oficial del juego y vimos el mural de la deidad Zonan, en Zelda Tierso The Kingdom habrá siete lágrimas. Estas tendrán un papel fundamental dentro de la trama del juego y todo apunta a que cada una irá ligada a un color y a un tipo de poder. Lo dicho, no voy a indagar mucho en ellas. Me centraré en la de Zelda, la lágrima del tiempo. Porque sí, todo apunta a que Zelda posee la lágrima con el poder de realizar saltos temporales. Ya pudimos confirmar que Zelda no muere al caer en la cueva. En el tráiler más reciente vimos a su cuerpo emitir una luz y luego en otros momentos del tráiler la vimos vivita y coleando y hablando. Pero todo parece apuntar que no se encuentra en el mismo plano temporal que el héroe. Aquí es donde vendría la función de la lágrima. Hay muchas cosas en esta parte que están realmente difusas. Cuesta mucho darles sentido sin haber jugado el juego. Pero todo pinta a que Zelda está en otra época. Muy posiblemente en el pasado. No sé si tanto como hace 10.000 años, aunque es posible. En esa época conocerá a la deidad Zonan con aspecto draconiano. Pero lo más importante, ¿cuál es el objetivo de Zelda? ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que sólo ella puede hacer? Bueno, veo dos opciones. O que su objetivo sea traer al presente a la diosa Ilia o convertirse ella en la diosa Ilia. Veamos primero un poco de contexto. Aquí deberíamos recordar los diarios de Zelda en Zelda Breath of the Wild. En uno de ellos podemos leer que la princesa sueña de forma muy recurrente con una figura. ¿Quién sería esta figura? Yo creo que la diosa Ilia. La diosa Ilia tratando de advertir a Zelda de lo que se viene es posible. Y no, lo que se venía no era Ganon, ya que a ese prácticamente siempre se la acaba venciendo. Vale, sí. Hace 100 años se fracasó. Pero bueno, luego logramos vencerle. No, la diosa Ilia estaría advirtiendo a Zelda sobre el traidor. Sobre Ganondorf. Así que es posible que, al caer Zelda al abismo, con el poder de la lágrima del tiempo, realice un salto temporal 10.000 años atrás para conocer a Ilia. Sí, en ese tiempo también estaría la deidad Zonan. O no necesariamente, ya que podría ya haberse convertido en sello. Zelda necesita conocimiento, necesita consejo, necesita saber cómo se detuvo al traidor hace 10.000 años para volverlo a hacer. Es posible que, para ello, Zelda tenga que buscar el modo de llevar a la diosa Ilia a la época presente. O, tal vez, convertirse ella misma en la diosa Ilia en la época presente para poder parar los pies a Ganondorf. ¿Y qué pasaría entonces con Link? Yo tengo bastante claro que con Link estamos jugando la época presente, ya que se le ve con los elegidos del presente. Con Saidon, con la corona de rey, lo cual confirmaría que se ha convertido en el nuevo rey de los Zora. Con Ryu tras pegar al estirón. Con Turelli, hijo de Teba, lo cual confirmaría que su padre sigue herido y, además, se ha divorciado. Y, por último, tendríamos al insoportable Junovo. Que nadie quiere ver ni en pintura. A este último, seguramente no nos lo hayan mostrado aún por el cambio que habrá sufrido en estos años. Y porque veo probable que sea quien ataque al héroe en un breve fragmento que podemos ver en el último trailer. Así que, estando en la época presente, ahora vendría la parte difícil de explicar. En un momento del trailer vemos a Link con el brazo corrompido, por tanto, es el Link del presente, entrar en la sala principal del castillo de Hyrule. Un castillo en perfecto estado, igualito al del recuerdo del rey que vimos en Zelda Brazo de Wilde. Igualito al aspecto del castillo de hace 100 años. Un gran misterio para el cual tengo poca explicación. Lo único que me cuadraría es que, de alguna manera, tuviésemos la posibilidad de visitar ciertos lugares en otra época, o de forma jugable. Pero, lo dicho, no tenemos ninguna pista clara. No es más que pura imaginación. Aunque, no descarto esta posibilidad. La otra sería que fuese la propia Zelda quien nos ayudase desde otro plano y, con el poder de su lágrima, nos hiciese viajar en el tiempo. Lo cual lo veo complejo, pero no imposible. Y, superconsoleros, hasta aquí mi vídeo corrigiendo mis tres teorías hasta la fecha y ampliando un poco más algunos aspectos a raíz del último trailer de Zelda The Arts of the Kingdom. Como ya he comentado al principio, este será mi último vídeo de teorías sobre el juego. Quedan menos de dos semanas para la salida y estamos todos con un hype que supera todos los niveles, que se va fuera de toda escala. Espero que este vídeo os haya gustado y, como siempre, no dudéis en comentar qué aspecto os parece increíble y cuál no, si os encaja o si no. Lo dicho, todo esto es pura teoría mía. Hasta que no tengamos el juego en nuestras manos, no podremos decidir si hemos acertado o no. Personalmente, hacer estas teorías me ayuda a sobrellevar el hype. Entre todos, podemos hacernos más amena a la espera. Y os pido, por favor, que evitéis todo spoiler sobre el libro de arte, gameplays o el juego jugado por métodos ilegales. Y sed respetuosos en los comentarios. Por mi parte, nada más. Gracias por verme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!